Amigos y amigas, estamos nuevamente aquí en Paseo Destino, nada más y nada menos que en la ciudad de Puebla. Vamos a ir hacia Toluca, Estado de México, así es de que vamos a checar ahorita qué puto bus nos puede llevar. Y observen, ya estamos aquí, Estrella Roja, Bus y ADO, entonces ahorita vamos a checar qué show porque nos dirigimos hacia Toluca. Entonces mira, ahí están la pantalla. Entonces pues acompáñenos a esta aventura, vamos a ver qué tal nos las pasamos, ¿vale? Estamos prácticamente por salir ya hacia el Aeropuerto Internacional Benita Juárez. Ahí del Aeropuerto Internacional vamos a viajar hacia Toluca, hacia el aeropuerto que está allá. Pedí que me llevaran a Toluca pero no tienen como tal esos viajes. De aquí de Paseo Destino, en la ciudad de Puebla, sino que me mandaron a la Capu, en la línea futura, la que nos llevó al norte del país. Pero pues así lo vamos a dejar, ¿vale? Lo que vamos a hacer ahorita es abordar el autobús y de ahí llegando al aeropuerto de la Ciudad de México vamos a trasladarnos hacia Toluca. Para que, pues de ahí veamos, ¿vale? Qué sale. Ya tenemos la línea, entonces vamos a dejar nuestras cosas para ya ingresar hacia el autobús. Estamos aquí básicamente, amigos y amigas, en la terminal. Vamos a abordar, amigos y amigas. Vean, de este lado ya prácticamente está ya por salir el autobús que va hacia el Aeropuerto Internacional de México. Ahorita de aquí vamos a ir hacia Toluca. Entonces, vean, ahí está el autobús estacionado. Así es de que, pues vamos a darle a ver qué tal nos va en esta aventurilla. Vámonos, venga. Este es el autobús que nos tocó. Este es el autobús que nos va a tocar y prácticamente nos tocó este. Vean. Asiento número uno. Nos gusta y nos encanta viajar mucho en este autobús porque considero que son muy cómodos. También, pues, son también de lujo, de cierto modo. Entonces, pues, eso es lo padre. Y recuerden que, pues, el boleto sigue estando en 341 pesos, para la gente que no sabe, 341 pesos, mexicanos, de paseo destino y aquí de la ciudad de Puebla hacia el Aeropuerto Internacional de México. Entonces, esa es la entrada. Ahí están ingresando los demás pasajeros. Aquí de este lado va el chofer. Miren, ese es físicamente el autobús con el que ahorita vamos a viajar. ¿Verdad? Bueno, pues, ahorita ese está del otro lado, pero ahorita vamos en uno igualito este. ¿Vale? Vámonos. Pues, ya estoy prácticamente en el aeropuerto de la Ciudad de México, en el Benito Juárez, Terminalo, exactamente. Y fíjense que compré un boleto para viajar a Toluca. Miren, vamos acá. Fíjense que compré un boleto para viajar a Toluca, pero me lo cancelaron. Entonces, ahorita, pues, estoy aquí varado. Ahorita ya, ya me vienen por mí. Miren, entonces aquí, bueno, les dejo el dato. ¿Vale? Este. En la línea. En la línea de caminante, así se llama la línea de autobuses. Este. Pueden tomar el autobús hacia Toluca con un costo de 245 pesos. ¿Vale? Ahorita, en mi caso, pues, ya no me pudieron devolver la gana. O sea, yo les dije, ¿saben qué? Pues, a ver si me pueden devolver el dinero, pero ya no se puede. Entonces, pues, no cometan ese error. Cuando vengan, siempre prevenganse, pregunten si es que sí se va a viajar para ir a ver a esas personas, para ver a personas, o para ir a recoger personas, o no sé. Entonces, este, apruevenganse siempre. Con antes, consulten bien cómo le van a hacer. Porque ahorita, pues, no me devolvieron el dinero. Es la línea caminante. Sí, es la línea caminante. Este. De aquí que sale del aeropuerto terminal 1. Y, pues, me cobraron 245 y ya no me quisieron devolver el dinero. Entonces, pues, ahí los dejo como tip para todos aquellos que viajen. ¿Vale? Para que no les suceda una situación así. Sí.